¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una casa moderna que sé que os gusta un montonazo que haga casas modernas. Así que os voy a traer una que es así chiquitita pero bastante acogedora y bastante moderna desde mi punto de vista que la he pensado en mi cabeza y creo que va a quedar bastante bien. Así que bueno voy a decir lo primero que tenemos que coger y bueno lo primero de todo tenemos que coger un cubito que lo tenemos por aquí abajo. Cogemos aquí los cubitos, luego más para abajo tenemos que coger el agua, vamos a coger también otra galería que es la de los arcos que es esta de aquí. La cogemos, luego vamos a coger también plantas pero poco a poco no podemos llenar todo de galerías obviamente. La cogemos y bueno pues las ponemos, ya sabéis que yo siempre hago una torre y bueno he cambiado de isla porque están todas ocupadas. Así que esta va a ser la nueva isla donde haga cosas, vamos mi siguiente ciudad porque tengo que terminar también la de la playa que no la terminé y bueno voy a poner aquí lo que hago siempre. Ahí pongo la galería de los arcos, debajo voy a poner la del agua ya que es así chiquitita, luego voy a poner la otra galería, la voy a poner aquí y aquí abajo voy a poner la de los cuadraditos que no pasa nada porque los pongo ahí. Y bueno vamos a seguir cogiendo galerías, estas de aquí que veis y ahora vamos a coger simplemente una que tenga madera y ya está porque voy a hacerlo muy sencillo con cosas muy sencillas que no son muy difíciles de encontrar. Ya que ahora voy a coger una pared que sea de madera, o sea que voy a buscar una pared que sea de madera simplemente. Y ya que estamos cogemos la galería de Castillo B porque de ahí vamos a necesitar las escaleras nada más porque claro como aquí está muy desnivelado lo vamos a necesitar chavales. Así que lo ponemos, bueno lo cogemos y ya está y buscamos lo que he dicho, aquí está de madera y con eso, de momento con eso va bien, si falta algo lo iré diciendo. Vamos a coger esta pared y la vamos a poner aquí porque tenemos que poner esto nivelado, tampoco hace falta que pongamos 80.000 como he hecho yo, que quede más o menos así. Ya digo que esto es simplemente para nivelarlo, ¿vale? Luego obviamente lo vamos a cambiar. Ahora vamos a coger el césped que hemos puesto por aquí, lo cogemos y lo vamos a poner por aquí. Ya digo que va a ser bastante pequeñito esto, o sea va a ser así, la parte de afuera y luego lo demás será la parte de adentro, o sea esta parte será. O sea que esto de aquí que he puesto no vale para nada directamente, así que lo podemos quitar y dejar esto así. Ahora vamos a empezar ya con lo que son los cuadraditos, que ya sabéis que a mí me gusta un montón ponerlos y antes de nada voy a quitar esto. Y lo voy a volver a coger para hacerlo más pequeñito. Ponemos así y lo vamos colocando. Vale chavales, tenemos que colocar eso así alrededor de los dos bloques, tenemos que poner estos bloques blancos y bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo que viene siendo lo mismo. Pero bueno, vamos a quitar primero esto de aquí, lo tenemos que quitar porque todo esto lo vamos a copiar. Lo copiamos y lo ponemos justo ahí abajo. Vale, lo ponemos así y los trocitos estos que se quedan así sin poner los ponemos. Vale, en el hueco este que sobra vamos a poner agua, aquí no me ha salido muy perfecto pero es que si lo quiero hacer perfecto tengo que volver a quitar todo y volverlo a poner así que lo voy a dejar en mi caso así. Y vamos a coger lo que es el agua y lo vamos a ir poniendo en esos dos cuadraditos porque esos dos cuadraditos van a ser la piscina. Ya he dicho que iba a ser sencilla pero también va a quedar muy bien así que ahora lo iré subiendo. Vale, ya hemos puesto ahí la piscina, ahora en este lado vamos a poner todo plantitas así que vamos a coger las que hemos puesto aquí en la galería y las vamos a ir poniendo poco a poco. Vale, ya he puesto esas de ahí pero para llenarlo voy a ir poniendo ahora de estas así chiquititas y la vamos a cambiar un poquito lo que viene siendo lo del tamaño. Lo cambiamos, lo hacemos un poquito más chiquitito, tampoco mucho así y lo ponemos también. Vale, ya tenemos la parte de afuera hecha, va a ser así. Ya sé que el jardín viene siendo un poco feo porque lo ha estropeado el poner esta planta pero bueno, vamos a coger y vamos a volver a cambiar el tamaño. Y vamos a cambiar lo que viene siendo la anchura si lo hacemos bien claro. Así como si fueran simplemente unas escaleritas y luego vuelvo a bajar al sitio. Vale chavales, ahora vamos a coger las escaleritas que son muy bonitas y las vamos a poner aquí pero simplemente porque sí, porque hay que ponerlas obligadamente porque si no, no vamos a poder subir y no sería plan. Ya tenemos la subidita y la parte de afuera. Vale, ahora vamos a seguir y vamos a poner la parte ya lo que viene siendo lo de dentro y luego seguir poniendo cuadraditos porque la verdad que tenemos que poner bastantes y no es plan, ¿sabes? Así que vamos a coger un tono así como marrón, como si fuera pared, uno así clarito como por ejemplo este de aquí y vamos a poner la puerta de cuadrado. Va a parecer esto a Minecraft pero no, no es Minecraft a chavales, no os rayéis la cabeza. Vale chavales, así queda la entrada. Vamos a ir con lo demás, así que vamos a empezar a poner ya lo que es el suelo, así que a ver cuál ponemos. Que vamos a poner creo que este blanquito, así va todo a juego. Lo ponemos aquí. Y luego aquí vamos a poner maderita, así que que no se nos olvide coger madera. La cogemos y ponemos aquí una de madera. Luego cogemos el suelo otra vez y ponemos aquí dos porque eso va a ser una tebraza, así que eso tiene que estar 100%. Porque aquí no va a haber eso. Ahí vamos a poner otra cosa que por eso hemos puesto esta galería porque esto lo vamos a coger y lo vamos a poner ahí. Ahí van a ir las escaleras que le hemos puesto de la galería que hemos puesto antes. Y van a ir ahí, ahí lo veis. Y esta ya sería la zona de arriba que bueno, también lo amablearé para que veáis cómo queda. Y ahora en la parte de atrás vamos a poner lo que son ventanitas, que aquí la tenemos. La cogemos así y la ponemos. Ahí va a haber una habitación. Aquí no va a haber nada, va a haber todo como tipo salón. Luego subimos. Y en esta zona viene siendo lo mismo. A ver, aquí una habitación. En esta parte de aquí. Así. Y ya está. O sea, va a ser un piso de soltero total porque es súper chiquitito el sitio. Vale, chavales. Ya sé que sí. 100% he terminado la casa. Sé que no ha quedado 100%. Bien como quería. Pero es que no lo he hecho con el mando y no me sé los controles de aquí de PC. Así que ha quedado así. Así es por fuera con su piscinita, su jardín y tal. Sé que la podía haber completado más. Pero ya digo que me he tirado dos horas porque no lo conseguía poner todo bien a mi gusto. Así que ha tenido que quedar así. Y bueno, acabo de liarla rompiendo eso. Así se ve por fuera. Y bueno, vamos a entrar, ¿no? Por aquí se entraría. Por aquí se entraría. Aquí estaría la parte del jardín. Aquí estaría la piscinita. Luego por aquí esto se supone que son escaleras, aunque no me ha quedado como quería. Y aquí tendríamos una habitación aquí a la izquierda. Esta habitación así sencilla, lo básico. Y aquí está la cocina así, que hace una cocina debajo de las escaleras. Pues es que no tenía sitio y no me he dado cuenta hasta que ya había terminado la casa. Luego por aquí arriba tenemos el salón aquí y aquí dentro el baño. Es una casa muy, muy, muy chiquitita, pero que lleva un montón de trabajo, chavales. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si es así dejadme un like, una suscripción. Y eso es todo. Chao.